Muy bien Metro Televidente, nos encontramos aquí entre el barrio Fátima y Bellavista precisamente con esta obra que se está realizando en nuestro municipio histórico. Estamos con Carlos Sierra, presidente de la Junta Comunal del barrio Bellavista. Bienvenido y hablemos de esta actividad que se viene realizando y liderando por usted y lógicamente por el presidente del barrio Fátima. Bueno, Gustavo, nuevamente mil bendiciones y gracias a ustedes todos los medios de comunicación y a Metro Televidente en especial por colaborarnos y apoyarnos en esta actividad social que hacemos nosotros como líderes. Aquí hoy se convocó a una reunión donde participó el señor personero para poder hacer algunas aclaraciones. Las quejas las hizo la misma comunidad a través de todos los días escuchándolos a ellos. Hoy se expusieron ante el ingeniero Hugo para que pudieran hacer esta actividad, se pudieran escuchar ellos también y mirar y dar solución a todo esto. Aquí lo que queremos es darle solución a esto, pues también tenemos entendido, Gustavo, de que ha sido duro y difícil porque con las cosas de Dios, ¿quién puede? Con la naturaleza, han habido unos aguaceros que han afectado esta situación, pero ahí están trabajando también, se le aclararon de que los obreros utilicen la votación, que la comunidad también respete los senderos peatonales, las señalizaciones, que no las rompan, que apoyen, que no estén muy metidos en el tema de adentro de la obra, porque puede ser un peligro para ellos, tanto de salud como se puede presentar cualquier actividad de deslizamiento, se pueden caer a las zanjas, ¿sí? Y ya eso queda bajo responsabilidad de cada persona que se meta o ocupe el espacio aquí dentro de la obra, donde ellos no tienen por qué estar. Carlos, vamos a mostrar aquí la obra que se está realizando, vamos hacia este costado, mostramos aquí la tubería, venga para acá, mi estimado Leonardo, hacia este costado, para mostrar precisamente esta obra, cómo se está realizando, saludamos a los compañeros de Notivilla y Diarios Sucesos. Contémosle a la comunidad, bueno, ¿qué acometidas se está haciendo? Bueno, aquí como usted lo ven, se están cambiando unas tuberías que eran de 8 a 10 pulgadas, la principal, las adicionales que se llamamos que son las que salen de las viviendas, eran de 6, se les está metiendo de 8, ¿cierto? Había tubería de cemento albesto aquí, ¿no? Aquí había tubería de cemento albesto, había tubería de 8, de 6, en tubería de gres, ¿sí? Tuvo de gres. Pues esto ha cambiado, se ha modernizado, esta es la nueva ley que se trabaja, la nueva optimización de los convenios de alcantarillados y acueductos a nivel nacional y por decirlo aquí municipal, donde se está ejecutando esta obra. Decirle que la gente hoy hizo caso omiso, asistió a toda la comunidad, los que no pudieron asistir, pues delegaron a algunas personas que vienen a sus viviendas, escucharon al ingeniero, escucharon al personero, la gente expuso todas las necesidades que había, el ingeniero contratista pues no pudo asistir por algunos temas de salud, pero el igual maestro, el igual maestro también escuchó las inquietudes y dio algunas ideas. Aquí a la comunidad se les quiere decir de que se va a seguir con la obra, se va a tratar de hacer lo mejor, se debe hacer lo mejor con los compromisos para el bien de la comunidad y el bien del mismo ingeniero. También estuvo presente los señores de Acualia, donde ellos vieron toda la situación que se está presentando. Carlos, estas vías, que las parten prácticamente por la mitad para meterle a la cometida de las tuberías, tanto de alcantarillado como de acueducto, muchas veces quedan débiles. ¿Se piensa en el futuro de pronto nuevamente pavimentar este sector para que quede de una otra parte de la calle lo mejor? Bueno, es una pregunta que hay que resolverla rápidamente. Aquí a la gente solamente se le va a arreglar lo que se le dañe al frente de sus casas, como se dijo el día de la socialización. También ya, si de pronto hay recursos o hay la voluntad política del gobernador o del alcalde, se pavimentaría. Pero el compromiso es de dejar arreglado lo que se va a utilizar, lo que se está trabajando, porque ya hay unas actas de concertación, hay unas actas de compromiso, de visita ocular, donde fueron firmadas por la misma comunidad que esto se arreglaba, era lo que se dañara, lo que se partiera, los frentes de sus casas. Y el sector donde se van a instalar las domiciliarias y la tubería principal. Entonces, ahí queda muy claro, si hay de pronto, vuelvo y digo, recursos o proyectos para esto, pues se hará. Pero hasta el momento se está utilizando este trabajo que ustedes lo están viendo. Continuará después de estas dos cuadras, la otra cuadra que son de la parte del barrio Santander, de la carrera séptima con calles 0, 1ª y 2ª del barrio Santander. Son cuatro cuadras de trabajo que hay que hacer, pero primero se empezaron por estas para ir trabajando lo que es la parte del nivel. Bueno, Carlos, muy amable. Y esperamos entonces continuar ese trabajo desde la Junta Comunal del barrio Villavista en el municipio de Villa Rosario. No se le olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Con la cámara de Steven Leonardo, Pega Palacio le reportamos, desde la carrera, entre las carreras séptima y octava de los barrios Fátima y Bellavista. Esperamos continuar nuestros trabajos por parte de la administración municipal. Se reportó Gustavo Vega Macías con la cámara de Steven Leonardo, Pega Palacio. Buen día.